Para mí es especialísimo, ten en cuenta que he hecho muchísimos discursos, speeches en mi vida, pero este es el que más he preparado. Desde septiembre que me avisaron, porque estar en este lugar en donde han hablado los políticos a los que yo más admiro, precisamente porque han defendido mejor las libertades en el mundo entero, como Winston Churchill o Margaret Thatcher, pues para mí es muy emocionante. Además de hacerlo en inglés, que no es mi lengua materna, pues también es algo emocionante. Voy a hablar de por qué soy anglófila, qué cosas me gustan de Inglaterra. Y bueno, también voy a decir que el que sea anglófila no quiere decir que quiera transformar a España en Inglaterra. También voy a decir todas las cosas que me gustan de España y cómo creo que la mezcla de las dos culturas es positiva, sería positiva para los...